¿Y tú? ¿Ya sabes cómo votar? Hoy estamos aquí explicándole a los ciudadanos que están pasando por la Plaza Abrión de Chacadito que tenemos aquí el tarjetón y en el tarjetón la unidad y la democracia está en la esquina de abajo y a la izquierda marcando seleccionar todo, votamos por los candidatos de la unidad que vamos a rescatar la democracia y elevar la calidad de vida de todos los venezolanos abajo y a la izquierda, en la esquina, donde está la manito de la unidad la única tarjeta de la unidad que está abajo, a la izquierda, en la esquina la de la manito, no te dejes confundir Venezuela quiere cambio, unidad ¡Cambio!